putina será escenario de la máxima expresión cultural décimo festival de danza bullas de raimondi 2019 disfruta de la manifestación artística de la danza y música del perú y se parte del tradicional matrimonio de la vicuña décimo festival de danzas bullas de raimondi 2019 sábado 26 de octubre explanada bullas de raimondi y criadero de vicuñas de bellavista inscripciones www.muniputina.gov.pe décimo festival de danzas bullas de raimondi 2019 municipalidad provincial de san antonio de putina yolinda barrantes kenayata alcaldesa la esperanza del progreso de la vida 2 2 3 4 Gracias por ver el video